En Román Polanski convergen, congregan los vicios privados y las virtudes públicas. No podemos olvidar que hace 33 años, este cineasta extraordinario cometió en Los Ángeles un delito que difícilmente puede hacer perdonado a una aspirante actriz que, en ese momento tenía 13 años, Polanski la sedujo, la emborrachó y abusó sexualmente de ella. Antes de la sentencia por ese delito, se tomó un avión en la víspera en el que debía presentarse, del día en que debía presentarse ante un juzgado, se tomó un avión, se fue a Europa y no volvió nunca más a Estados Unidos. El hecho olvidado durante mucho tiempo, o congelado, mejor dicho, en los tribunales, volvió a la actualidad en los últimos años, en los últimos meses, mejor dicho, cuando Polanski fue arrestado en Suiza y espera la extradición, la posible extradición, bajo prisión domiciliaria en un chalet que tiene en la localidad de Stade, en los Alpes suizos. Mientras tanto, poquito antes de ese acontecimiento, de esos hechos, Polanski terminó una de sus películas más grandes, una de sus obras más extraordinarias, un thriller de suspenso, de intriga, con toques políticos muy actuales y muy vigentes, llamado El escritor oculto. Un thriller que remite a Hitchcock, pero que también nos recuerda que hay hechos de la actualidad que todavía están pendientes de veredicto y de resolución. Como le ocurre en la vida real a este hombre que ha vivido una vida de película, pero que espera, encerrado, en su casa de Suiza, bajo prisión domiciliaria, y con una pulsera para evitar posibles fugas, pagar o no por un delito, por un hecho que cometió hace 33 años, y por el que difícilmente, más allá de lo que diga la justicia, tenga perdón. Gracias. Gracias.